Doctora Yvonne, buenas tardes. Dígame su mejor testimonio. Bueno, pues he tenido varios y sorprendentes, pero el que más me ha sorprendido es de una persona con cáncer en seno. Yo empecé con el masaje de piedra y con el cubrebocas en seno. Es sorprendente que a la siguiente cita que tuvo conmigo, los 7 días, yo primero tomé la foto del antes y cuando regresó, tomé la otra foto. Y sorprendentes los cambios, aún sin dolor y con la piel sin tanta protuberancia. Y pues esto a mí me ha dado toda la confianza para recomendar el producto ampliamente. Gracias, Doctor Yvonne.